Hola chicos, ¿habéis sobrevivido al primer día de Halloween? ¿Se han cumplido vuestras peores pesadillas para bien o para mal? Eso no importa, porque nosotros vamos a seguir hablando de lo que es la saga Castlevania. ¿Cuál va a ser el mejor con el que vamos a poder empezar hoy? Quizá no es el que le sigue en orden cronológico, pero es un gran juego para comenzar, que es Castlevania Rondo of Blood y que también se llamó a su vez Castlevania X. Este juego es la décima parte de la saga Castlevania, pero no es la décima parte al uso, me explico, porque no es la décima parte numeral. Al caso, si contamos los lanzamientos que hubo de Castlevania, conforme llegamos al título de la PC Engine, resulta que es la décima entrada, de ahí que se le llamara Akumayo X, Rondo of Blood. Y este juego fue toda una revolución, ¿por qué? De por sí, la TurboGrafx 16, la PC Engine, incorporaba ya un procesador de 16 bits bastante potente. De hecho, a la mayoría de la gente le sorprende bastante esta máquina, porque tiene un procesador de 8 bits con un procesador gráfico de 16 bits, y eso se deja notar profusamente. De hecho, no a mucho tardar le incorporaron la PC Engine CD, que incorporaba todo el poder que podía esta nueva tecnología de los CDs al mundo de los videojuegos. De modo que ahora tendríamos procesadores más potentes y juegos que podían llevar mucha más cantidad de información dentro. Esto se traducía a su vez en las bandas sonoras. Una sensación muy extraña que produce la propia PC Engine es que tú te pones a jugar y algunos juegos ves claramente que son juegos de 8 o 16 bits, pero claro, la banda sonora es grabada. Finalmente entonces llega en el 92 este Rondo Blood, y la verdad es que es todo un juegazo revolucionó la saga de nuevo. En este juego encarnamos a Richter Belmont, que en mitad del siglo XVIII procede a matar a Drácula, que este a su vez ha secuestrado. A su novia, su novia María Renard, el gameplay era de lo más interesante. Por una parte ya teníamos el sistema en el cual podíamos introducir nuestro perfil, de tal manera que las cosas quedaban guardadas para que pudiéramos continuar nuestro progreso cuando volviéramos a jugar. Otra novedad del juego era que incluía el botón del ataque especial. A partir del Rondo Blood, con un botón podíamos seleccionar el item que normalmente utilizábamos en Castlevania para matar a nuestros enemigos, ya sea el hacha, el agua bendita, y en esta ocasión gastábamos una gran cantidad de corazones. Podíamos hacer un ataque devastador, que la verdad es que nos ayudaba mucho, y ya os digo que vayáis guardando agua bendita para cuando estéis contra Drácula. El juego tuvo una gran acogida en Japón, porque de por sí la PC Engine fue una consola muy importante en Japón. Sega, por ejemplo, con su Master System y su Mega Drive no tuvo tanta importancia como tuvo la MEC PC Engine, de modo que fue un juego bastante acogido y que la mayoría de la gente guarda con mucho cariño. Pero el juego para nada llegó a Estados Unidos y Europa, porque ahí la PC Engine no había llegado al uso. Llegó la TurboGrafx-16, pero el apero en CD, que era necesario para jugar el juego porque el juego venía en CD, no llegó. La banda sonora del juego es impresionante, y una curiosidad es que luego del juego fue portado a Super Nintendo 3 años después, esta vez bajo el título de Drácula X, Castlevania, Drácula X o Vampire Kiss en Europa. Lo que pasa es que esta vez habían retocado demasiado el juego, la banda sonora evidentemente ya no era la misma, no seré yo quien diga cosas malas de un chip de sonido de Super Nintendo, pero evidentemente no es lo mismo que una calidad de música grabadas en un CD. Y otra novedad es que se habían cambiado las posiciones de los jefes, de algunos atajos, por lo tanto al final el juego no acababa siendo el mismo. Era una buena alternativa para todo el mundo que quisiera probar, probando Blood, pero en sí el juego era diferente. La mejor opción que tenéis, si queréis jugarlo aquí, es este interesante port que se hizo para PSP, Castlevania de Drácula X Chronicles. Porque además es uno de los mejores juegos que podéis pillar para PSP, cogieron todo el Rondo Blood, lo hicieron con gráficos de PSP. Es verdad que la mayoría de la gente a la que le gusta mucho el original casi prefiere el original. Este remake es interesante, y lo bueno es que una vez que te lo pasas puedes jugar a todo el original y todo el Symphony of the Night. Por lo tanto no sé qué hacéis que no os lo estáis comprando. Ya en el 94 la propia Konami no quiso abandonar a la Sega Mega Drive o Sega Genesis. Así que también desarrolló un Castlevania para la misma, teniendo en cuenta en general que era una máquina que, si bien en Japón no tanto, pero fuera del mercado japonés, estaba teniendo cierto éxito. Así que se pusieron a desarrollar Castlevania Bloodlines o Castlevania The New Generation en Europa. ¿Por qué? Porque por aquellos entonces era una época donde todo lo que pudiera evocar a violencia en los videojuegos daba mucho miedo, ¿vale? Así que quitaron el Bloodlines por este New Generation. El caso es que esta vez en el juego una de las novelas más curiosas es que ya no tienes que coger corazones, ¿vale? Y es curioso porque lo de los corazones no tiene ninguna lógica, pero ahora te lo quitan y dices, ¡oh, ahora sí que no tiene lógica! Porque ahora tienes que coger como diamantes o algo así para desarrollar tus poderes especiales en los que ahora estaba un Boomerang. Un dato curioso de este Castlevania es que ahora podíamos controlar a dos personajes. Por una parte teníamos a John Morris y por otra a Eric DeKlarge. Uno tenía un látigo y otro tenía una lanza. Esta vez ya no teníamos Belmonts, simplemente eran dos pavos que iban a dar por culo al Señor de las Tiemblas. Todo esto se desarrollaba en la Primera Guerra Mundial y tenemos todos los elementos típicos de la franquicia y además que esta vez se intenta hacer referencias al libro de Bram Stoker. El juego en general lucía muy bien, además es de los mejores juegos de la Sega Mega Drive. Es toda una delicia jugar y además, evidentemente en función del personaje que nos cojamos, el juego va a tener un camino u otro o va a tener unas plataformas específicas u otras, lo que lo convierte en un título bastante rejugable. Para una consola como es la Mega Drive, que además es una consola bastante orientada a títulos arcade y demás, es una de las mejores delicias que vais a poder encontrar para el mismo. Como un juego rejugable, con buenos gráficos, buena música, habitual en la franquicia y que en general os puede encantar. Y llegamos a 1997. Castlevania Symphony of the Night. Mi opinión, el mejor puto juego 2D ever. Este juego lo cambió todo. Cogió la fórmula que ya había empezado Metroid, en el cual tenías que ir explorando una serie de mazmorras y demás. Lo único que la llevaba al extremo, incorporaba una serie de elementos de rol. Tenía una gran interfaz gráfica para cuestiones de 2D. En 1997, tanto para Play como para Sega Saturn, salió el Symphony of the Night. Symphony of the Night era todo lo que un fan de Castlevania podía querer. Era lo suficientemente innovador y lo suficientemente conservador. Me explico, se cambia absolutamente el protagonista principal, que en esta vez no va a ser un verlo. Ya empezabas donde acababa el Rondot Blood, subes con Richter, matas a Drácula... Pero todo el juego se desarrolla con Alucard, el hijo de Drácula. Todo totalmente diseñado con la ilustradora por aquellos entonces de la saga que se viene para Konami, que hace del juego toda una delicia visual. Además, puedes ir subiendo de nivel, hay una serie de poderes que vas haciendo y aprovechas el hecho de que en el fondo ahora tú eres un vampiro para adoptar toda serie de formas, transformaciones y demás. Y esta vez, evidentemente, el arma será una espada, no un látigo. El caso es que Alucard va avanzando por el castillo de Drácula para derrotar a su malvado padre, que era el que en su día maltrató a su madre y le convirtió a él en una aberración, todas estas cosas. En general, el juego, el factor de exploración a modo de Super Metroid, es la mejor fórmula de refinarlo. Todo lo que ha venido después de Symphony of the Night ha sido una mera copia de Symphony of the Night. Mejor o peor, pero una mera copia. Una curiosidad del juego es que conforme al juego, tú llegas a la lucha final, que es contra el propio Richter, que al parecer ha sido poseído, y tienes dos opciones. Si lo haces correctamente, acabarás accediendo a todo un castillo más, en el cual ahora sí que tienes que avanzar a por Drácula. A modo que empezó el tradicional castillo invertido de la saga de los Castlevania. La música, de nuevo, vuelve a ser el CD, vuelve a ser impresionante. El juego es totalmente adictivo y tenía de bueno que no podías dejar de jugar. Yo recuerdo que por aquel entonces estaba picadísimo a Mega Man X4 y lo tuve que dejar apartado porque me atrapó tanto que no podía escapar. Ha sido el único juego para el que he intentado escribir una guía. Una cosa que sabe hacer muy bien al juego es ser rejugable. Cuando digo ser rejugable es que no te importe pasarte una vez y otra vez y otra vez por el mismo nivel, porque la mecánica de lucha del videojuego está muy bien llevada. Vas explorando sitios, vas re-explorando sitios para encontrar cosas nuevas. En ese aspecto podríamos decir que es un juego bastante satisfactorio. Es frenético en especial cuando llegamos a los enemigos finales. Un último dato a decir es que además las mazmorras eran bastante variadas entre sí. Nunca tenías la sensación de estar visitando el mismo sitio. La dirección artística se reclaba de tal manera que a lo mejor estabas visitando un campanario, unas mazmorras, todo era visualmente totalmente diferente a la par que similar. Pero todo esto se combinaba con la música, por aquel entonces rozaba la percepción y creaba un entorno de lo más variopinto. A pesar de todo, y por muchas veces que intentemos hacer justicia a determinadas piezas, lo que le pasó a Castlevin y a Symphony of the Night es que era 2D. Sacar un juego 2D en la época Nintendo 64 o PlayStation era lo peor que podías hacer, porque todo el mundo suspiraba por cosas en 3D. Por lo tanto, los juegos en 2D no tenían especialmente buena acogida ni ventas. Yo mismo recuerdo el comentario que solía hacer la gente en plan de esto es que se ve muy mal. Sin duda, una de las mejores obras maestras de la industria del videojuego. Si no la habéis probado, debéis. Último dato curioso también, si estáis interesados en jugar el primer Castlevin y a lo mejor os da un poco de pereza jugar el de la NES, que no debería, hay un remake que se hizo para PlayStation que se llama Castlevania Chronicles. Castlevania Chronicles cogía prácticamente la mejor versión del primer Castlevania, que fue la versión para un ordenador llamado X68000, Sharp X68000. Y lo realizó, tenías las dos versiones para jugar, tenías la de la X68000 y luego tenías uno con una serie de skins y cosas mejoradas que se hizo para la propia PlayStation, en la cual teníamos un reformulado, rediseñado Simon y un rediseñado Drácula y todo tenía un aspecto mucho más decente visualmente. Os lo recomiendo. Castlevania cambió totalmente de tercio ya cuando salió Castlevania 64 para Nintendo 64. Fue ahondando más en el mundo de las 3D y la franquicia empezó a disolverse un poquito. Por una parte tenemos varias entradas que intentó hacer ya en PlayStation 2, una de ellas merece bastante la pena paradójicamente a pesar de lo que la gente diga y se desarrolló mucho en el mundo de las consolas portátiles. En Game Boy Advance ha tenido verdaderos juegazos, en Nintendo DS, hasta que ya finalmente Mercury Steam cogería la franquicia. Todo eso va aparte y probablemente acabemos hablando de ello tarde o temprano. Pero sin duda estos suponen los días de gloria, de oro, de una de las mejores sagas de todos los tiempos. Una saga para disfrutar con ella, para disfrutar ya sea pasando miedo, luchando contra el señor de las tinieblas o incluso intentándonos vernos reflejados de alguna manera en el señor de las tinieblas. Castlevania pondrá a prueba tus reflejos y te caracterizará como héroe. Así que ya sabéis, coged chicos vuestro látigo y poneos a luchar contra el mal. ¡Gracias!